De veras agradezco que aún estés junto a mí, me siento el nombre más afortunado que pueda existir, aún recuerdo el momento en el que te conocí. Vamos a acompañar a estos hermanitos, Thalía y Carlos, a celebrar su sacramento del matrimonio, en la pelea de Dios, esa bendición especial, para que les acompañe aquí en adelante. Eres loco, porque eres todo lo que alguna vez soñé, desde ese instante. Para nosotros el matrimonio es la bendición más grande que Dios nos ha regalado, aparte de nuestro Hijo. Entonces, primero que nada, como dice mi tío y todos los demás, el matrimonio no es algo fácil, pero con la ayuda de Dios, con la palabra de Dios, siempre encontrarán las respuestas que ustedes necesiten. Cuando necesiten un consejo, siempre busquen a Dios, porque Él es el que los va a servir guiar en su matrimonio. En los segundos, el respeto mutuo, amarse a los dos, respetarse y, pues, no machismo. Igualdad, más que nada, amarse y respetarse. Le recomiendo que también pongan a Dios como un centro de sus vidas. Y si Dios es el centro de sus vidas, no es el centro de su matrimonio. Quiero salvar ya, y que nunca se aleje, no porque hoy se encontrará en matrimonio y ya después de que se viera en la experiencia y se olvide de Dios, sino al contrario, de hoy en adelante, que lo tengan más, más que nunca, como el centro de sus vidas. Porque, como dice, van a venir problemas, van a venir situaciones difíciles, pero solamente Dios les va a dar esa tolerancia, esa paciencia y esa sabiduría para tratar esos problemas y salir adelante. Bueno, yo les deseo felicidades por hoy su día de boda. Pues, yo pienso que no es fácil, este, o sea, no es fácil el matrimonio, hay que luchar para, 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 para hacia adelante. Más que nada, yo pienso que el respeto entre parejas, yo pienso que si llega a, a un futuro arte. Quiero felicitar a los novios, verdad, que tomaron este paso de matrimonio, para que Dios esté en sus vidas, y Dios los guíe y los sirvíe por este camino que van a seguir los dos juntos. Y mi consejo de, como, de decir, de casada, yo les digo que lo más, es que, este, hayan muchas comunicaciones. Y que sigan ahí, en el camino de Dios, porque no hay mejor que Dios para todos sus problemas, para todo lo que es necesidad, y pónganlo ahí. Bueno, yo lo que les podría decir es que primero, en su matrimonio, pongan primero a Dios, para que sea Él quien los bendiga, los acompañe. Nosotros hemos puesto a Dios en nuestro hogar, en nuestra familia, y siento que Él es el que nos ha llevado a seguir adelante, porque todos los matrimonios, hay problemas en todos, pero si uno tiene a Dios en su hogar, en su matrimonio, todo se puede resolver, pero con la ayuda de Dios. Bueno, y gracias a Dios, para vivir un matrimonio sano, a leer, con la familia, con los hijos, en primer lugar tiene que respetarse uno a otro, respetar a su familia, con los hijos. Con el corazón despierto, es tan agradable verte, y tan dulce escuchar. Tú, solo tú, esperanza amado mío, estás en los colores, en las rosas que florecen, estás en mis canciones. ¡Gracias! 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 Bueno, ya escucharon a las tres parejas casados, la invitación es a buscar a Dios, ciertamente. Entender que ustedes, la diferencia entre estar como pareja, en un hombre libre o matrimonio civil, expresamente la diferencia es que ustedes al venir a la iglesia están buscando consagrar el amor a Dios. Eso es lo que lo hace diferente, ¿no es cierto? Un matrimonio civil, ustedes van ante un notario, ante un juez y allí ya llevan un documento como contrato. Estar en un hombre libre, pues simplemente están ahí, no más. Pero venir a la iglesia a consagrar el amor, es decir, ese amor que ustedes se dicen tener el uno al otro, está apartado para Dios. Y por eso en el matrimonio se exige fidelidad. Fidelidad, es decir, se consagra el uno para el otro. Ya no se está pensando en a ver si encuentro otra o a ver si encuentro otro. Como decía el libro del Génesis, cuando Adán dio a Eva, ¿qué dijo? Esta sí que es carne, mi carne y hueso, mis huesos, ¿no es cierto? O sea, esta es. Y eso es la idea de una pareja cuando decide contra el matrimonio. Es saber que, aunque no se conocen totalmente, y aunque son diferentes y tienen diferente manera de pensar, porque son diferentes personas, pero allí está el complemento, el unirse en Dios. Y permitir que Dios obre en ustedes. Nos decía la palabra de Dios que el principal mandamiento de la ley es el amor. El amor a Dios. Y cuando se ama a Dios de verdad, se aprende a amar al prójimo, al que está al lado. En este caso, a su esposa, a su esposo. Aprender a amar, aprender a amar a esa persona con la que, libre y voluntariamente, quiero compartir el resto de mi vida. Esa tendría que ser la experiencia, ¿no es cierto? O sea, ustedes no se casan por una semana, no se casan por un mes, por un año. Se casan para toda la vida. ¿Son conscientes de eso? ¿Aún así se quieren casar? ¿Seguro? ¿Están a tiempo? Fíjense que estoy tratando de que reflexionen, ¿no? Porque es que ellos le dijeron la parte bonita. Busquen a Dios, no sé qué. Pero no quisieron decir la parte fea. El matrimonio es un proyecto de vida en Dios. Y el matrimonio será hermoso, si ustedes lo saben llevar. El matrimonio no está hecho. O sea, a partir de hoy, ustedes tienen que empezar a construir el matrimonio. Y eso es cada día. Cada día. Construir, no destruir. Ustedes tengan alguna situación difícil, cuando vengan los enojos, las dificultades, primero busquen a Dios, ya lo decían aquí mis hermanos, busquen a Dios. No a buscar allá el trago, no a buscar otras cosas, busquen a Dios. Porque es quien puede ayudarles a solucionar los problemas. Todas esas otras cosas no les ayudan a solucionar los problemas. Dios es el que puede ayudarles. Y encontramos el ejemplo, pues, de Tobía Cisada. Tobía Cisada que se encuentran, se casan, y Tobía le dice a Sara en la noche del matrimonio, hagamos oración. Es decir, orar es mantener una comunicación con Dios. Para que pueda ayudarles. Fíjense lo que dice Tobía. Me caso con ella, no para satisfacer mis pasiones. Es decir, en la medida que ustedes bendicen el nombre de Dios, vendrán muchas bendiciones. En la medida que ustedes se alejen de Dios, el matrimonio empezará a tambalear. Las parejas tienen que aprender a construir el matrimonio sobre Dios. ¿Cuál es la finalidad? Dice, para que se bendiga tu nombre, para que juntos lleguemos hasta... ¿Hasta qué? Hasta la vejez. Hasta cuando ya estemos viejitos. Entonces, que juntos vayan de la mano de Dios. Que lleguen por allá a los 80, 90 años, ya con un bastón allá todos. Y que vengan a celebrar su... su aniversario, ¿no? Cuando vengan a celebrar sus 70 años de matrimonio. Ya arrugados, sin dientes y demás. Así tienen que quedar. Juntos todo el tiempo. ¿Cierto? Bien, vamos a acompañar a estos hermanitos a celebrar su sacramento del matrimonio. A pedirle a Dios esa bendición especial. Para que les acompañe aquí en adelante. Recuerden que a partir de hoy, ustedes pueden recibir a Jesús en Eucaristía. No se les olvide nunca. Ya lo decía algunos de ellos. A veces las parejas vienen a la iglesia. Padre, queremos recibir la bendición. Sí, se les bendice y nunca van a volver a aparecer. No, la bendición es todos los días. Hay que pedir la bendición todos los días. Que Dios nos bendiga, ¿no es cierto? Que Dios bendiga su matrimonio. Que bendiga su familia. Queridos hermanos, Carlos y Talía, ustedes vinieron a la casa de Dios para que el Señor consagre el amor que se profesan en presencia de esta comunidad. Ustedes ya están consagrados por el bautismo. Ahora Cristo los va a enriquecer y fortalecer por el sacramento del matrimonio. Por lo tanto, le pido a ustedes que expresen ahora con sinceridad su propósito delante de toda la iglesia. Carlos y Talía, ¿vienen libre y voluntariamente a contraer matrimonio? Sí, tendemos que ser. ¿Se comprometen a amarse y a respetarse durante toda la vida? Sí, nos comprometemos. ¿Se comprometen a colaborar en la obra creadora de Dios asumiendo la responsabilidad que les toca en la comunicación de la vida y en la educación de los hijos de acuerdo con la ley de Cristo y de la iglesia? Sí, nos comprometemos. ¿Manifiesten entonces la decisión de contraer matrimonio estrechando la mano derecha y expresando ante Dios y su iglesia el consentimiento matrimonial? Yo, Carlos, te recibo a ti, Talía, como esposa y prometo serte fiel tanto en la prosperidad como en la adversidad en la salud como en la enfermedad amándote y respetándote toda mi vida. Yo, Talía, te recibo a ti, Carlos, como mi esposo y prometo serte fiel tanto en la prosperidad como en la adversidad en la salud como en la enfermedad amándote y respetándote durante toda mi vida. El Señor confirma el consentimiento que ustedes han manifestado ante la iglesia y realicen ustedes lo que su bendición les promete que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre digamos todos amén los anillos bendice el Señor estos anillos para que los esposos que han de llevarlos se guarden en íntegra fidelidad del uno al otro permanezcan en tu voluntad y en tu paz y van siempre en el amor mutuo por Jesucristo nuestro Señor Amén Salía, recibe este anillo como signo de mi amor y fidelidad a ti en el nombre del Padre en el nombre del Padre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Carlos, recibe este anillo como signo de mi amor y fidelidad a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Las arras bendice Señor estas arras que Carlos y Talía se entregan y derraman sobre ellos la abundancia de tus bienes en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Salía, recibe estas arras como prendas de mi bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir Amén Carlos, recibe esta sarra como prenda de bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir Amén Bien, Talía y Carlos se habrán dado tantos besos como novios, como pareja este va a ser el primer beso de esposos Carlos, primero Carlos, puede besar a tu esposa nosotros la acompañamos con un fuerte aplauso nos ponemos todos de pies hermanos conscientes del don especial de gracia y caridad mediante el cual Dios ha querido ser perfecto y consagrar el amor de nuestros hermanos Carlos y Talía encomendémoslos al Señor Amén 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 Gracias por ver el video. Este lazo. Bendice, señores, este lazo, símbolo de la unión indisoluble que Carlos y Talía han establecido desde ahora ante ti con tu ayuda. Y talía que al unirlos con este vínculo del Santo Rosario y la Bienaventurada siempre dice María, sea una inspiración para los dos. Recuerden que la santidad necesaria para preservar esta nueva familia como familia de Dios, solo se obtiene por medio de mucho sacrificio y amor. Que la Sagrada Familia de Jesús María y José sean ejemplo durante toda su vida. Amén. 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 Como una sola familia, unidos en el amor de Dios, podemos darnos un saludo de paz. Corazón, allí me refugié, late el corazón, late hoy por dos. Y si canto yo, canto para ti, que mi vida entera toda te la doy. Ya no tengas miedo, yo aquí estoy. De vuelta y de verano, el silencio de mi voz de símbolo de amor. Mi princesa, mi primavera, mi ternura. Y mi amor, por vez primera. Me conoces bien, siempre te amaré. Aunque estemos lejos, yo aquí estaré. Seré tu poeta, tu razón de ser. Tú serás mi reina, mi única mujer. Tú serás mi aliento, serás mi herén. Mi eterno romance, confidente fiel. Miña consentida, amor de mi ser. Agua de este río que yo beberé. Tu poeta y tu verano, el silencio de mi voz diciéndote amor. Mi princesa, mi primavera. Mi ternura y mi amor, por vez primera. Y tú serás mi reina. Y tú serás mi reina. Y tú serás mi reina. Tu poeta y tu verano, el silencio de mi voz diciéndote amor. Mi princesa, mi primavera. Y tú serás mi reina. 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 No hay tiempo de ya estar, siento, me debo atrever, nada impedirá decirle Cuando esté frente a mí, por siempre, yo te cuidaré, cada respiro guardaré Te acercaste a morir y esperarte una vida, no tengas miedo a sentirte a morir Salud para los papás de la novia, el señor Orlando del Monte y la señora Alferta Calderón Con nombre de parte de los novios que les mandan muchos saludos desde aquí hasta Guerrero La toda raza de Tennessee, creo que sí, ahí va el saludazo viejo La toda raza de Florida que nos acompaña, California, Atlanta, Armicompas, creo que sí Ahí va el saludazo viejo, échale, no me aprecio ¿Qué pasaría después? No sé, sólo me acerqué, tú me pregunté ¿Qué pasaría después? No sé, sólo me acerqué, tú me acerqué, tú me acerqué Salud y bien, me duermes locos, porque eres todo lo que amas Soñé desde ese instante, todo me acerqué, tú me acerqué, tú me acerqué Salud y bien, me acerqué, tú 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 No fue nada fácil encontrarte mi amor Para declararme a un cobarde sin caso Pues yo no quería arriesgarme a perder Con la vida y sin pensar lo que aliviné Ahora sufrido me doy Sufrido me da mucho Tengo lo que soy Y el nombre más bonito que haré una vez que escuché Solamente cuando te un besito se eriza mi piel Me dores loco porque solo me amas Soñé desde ese instante Yo me encuentro que serías mi piel No me dores loco porque solo me amas No me dores loco porque solo me amas Un abrazo hermanos Te doy mucho También te doy mucho Y pensaba que aquí estamos para la cena Y para el curso también Y para el curso Gracias Una más que mucho, muy fuerte Gracias ¡Besos! 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 Por pensar que te volverías conmigo Pienes saber que ahora ya tienes sabido A ti Se está muriendo mi alma Se va a ser mi lugar de amor En el cielo de esperanza Porque la vida no te dice nada Porque te vengo a morar las palabras Así Se va muriendo mi alma Se va a morar tu cama de amor En el cielo de esperanza Y es tu amor Que no me deja vivir Que no pueda resistir Pues voy adentro sin miedo Como la luz que nunca se apagó Como la noche eterna Que nunca amanezco Y yo olvidar Como es posible olvidar Mi cara es que eso te apagó Y ahora tengo que renunciar Y ahora tengo que renunciar Y ahora tengo que renunciar No hay que recordar de mí No hay que recordar de mí ¡Gracias! 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 Juan Martínez y María de Jesús Salgado Abuelitos de la Novia Félix del Monte y Petra Jaime Félix del Monte y Petra Jaime Abuelitos de la Novia Margarito Calderón y Petra Jaime Margarito Calderón y Petra Jaime Abuelitos de la Novia Margarito Calderón y Petra Jaime Margarito Calderón y Petra Jaime La moderación Los hermanos de Antonio César Rojas y Esposa César Rojas y Esposa Maribel Rojas y Esposo Maribel Rojas y Esposo Guillermo Rojas, mi esposa Elías Rojas, mi esposa Elías Rojas, mi esposa Elías Rojas, mi esposa Dicencio del monte y pareja Dicencio del monte y pareja Dicencio del monte y pareja Perla del monte y empeña 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 Nicolás Arrojas, mi pareja Raimundo Martínez y mi esposa Gabriel Rojas y mi esposa Carmela Rojas y mi pareja Aurelio Rojas y mi pareja Martín Martínez y mi esposa Francisco Martínez y mi esposa Margarita Martínez y mi esposo Margarita Martínez y mi esposo Zeperina y mi esposo Jesús Martínez y mi pareja Claudia Martínez y mi esposo Petra Martínez y mi esposo Petra Martínez y mi esposo Raimundo Martínez y mi esposa Martín Martínez y mi esposa Francisco Martínez y mi esposa Francisco Martínez y mi esposa Santos Martínez y mi esposa Presidente Martínez y mi esposa Nos dio payoff R cerca y mi esposa Gonzalo, Verástegui, mi esposa Urmano, Urmano, Verástegui, mi esposa 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 Ciro Calderón y esposa Germano de Montes y esposa Irma de Montes y esposo Rosalba de Montes y esposo también Arianna de Montes y esposo Rápidamente por ahí también con Erika de Montes y esposo Graciela de Montes y esposo Madera de Montes y esposo también, ¿cómo no? Adán de Montes y esposo Adán de Montes y esposo Armando de Montes y esposo Andrea de Montes y esposo Irma de Montes y esposo ¡Adán de Montes y esposo! ¿Padrinos de recién casadas? ¿cómo no? Padrino de Relación Sergio Aguirre y esposa Padrino de Amigo Ciro Calderón y esposo Ciro Calderón y esposa Padrino de Relación Guillermo Rojas y esposa Guillermo Rojas y esposa Padrino de Arras Rafael Piscal y esposa Padrino de Coquines Padrino de Coquines Padrino de Ramo Padrino de Ramo Arquivista Juana Calderón y pareja Juana Calderón y pareja ¡Gracias! 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 Rafael Vizcari Romano del Boque y Especial Romano Romano de Guadarrama y Especial Alma, Guadarrama y Esposo Romano de Guadarrama y Especial Romano de Guadarrama y Especial Padrinos de Fotografía y Video José Gaines y Esposa Romano de Guadarrama y Especial Romano de Guadarrama y Especial Abraham Martínez y Esposa Abraham Martínez y Esposa Cristian Hernández y Esposa Padrena de Arredos Sandra Martínez y Esposo Sandra Martínez y Esposo Carlos Calderón y Esposa Juan Carlos Calderón y Esposa Elías Rojas y Esposa César Rojas y Esposa César Rojas y Esposa Bueno pues invitamos a la pareja de recién casados a que se vuelvan a unir para concluir desde ahorita más César Rojas y Esposa A ver niños hagan así un lado porque las muchachas no entienden a nosotros César Rojas y Esposa César Rojas César Rojas César Rojas César Rojas ¡Vamos! ¡Alberto! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos para las mujeres! A ver, falta el turno de las tres jefes ¡Un hombre fuerte! ¡Vamos! ¡Ah! Dice hombre fuerte! ¡No me resulta fuerte! ¡Un hombre fuerte! Ahora sí muchachos ¿Nomás hay dos? Ahora sí muchachos ¡Vamos, niños! ¡Ahí está, ahí está! ¡A ver, vamos a meter al novio! ¡Vamos a pasearlo! ¡Vamos a pasearlo! ¡A ver, compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos a pasearlo! ¡Dije que no aventamos! ¡Vamos a pasearlo! ¡Dije que no aventamos! ¡A ver quién tiene los apuntos! ¡Los calcetines! ¡Vemos, sacamos el reglo! ¡Vamos, chicos! ¡Va a ser el novio! ¡Dos, espérense! ¡Dos y medio! ¡Ahí está, ahí va! ¡Ahora sí! ¡Una, dos y tres! ¡Ahí está, ahí va! ¡A ver, puente de acá! ¡Sombre! ¡Más de sombre! ¡Sombre! ¡Qué bonito, hermano! ¡Vamos a ver si para allá, mi compadre va para allá! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Dos! 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 ¡No lo ganó, padre! ¡Dos! 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 Vamos a pasar a poco a brincar con ellos, como dicen allá, arriba, al centro y para con los novios, muchas felicidades. Fuerte el aplauso. Te quiero muy bien, te traigo en mi pensamiento, yo no pago con tradiciones. A donde hacia allá, los juramentos de amores que tú me lo señalas, yo calmaría. Te quiero mucho, te traigo en mi pensamiento, yo no pago con tradiciones. Te quiero mucho, te traigo en mi pensamiento, yo no pago con tradiciones. Te quiero mucho, te traigo en mi pensamiento, yo no pago con tradiciones. Sa persona, mi pensamiento, yo no pago con tradiciones, yo no pago con tradiciones. Te quiero mucho, mi pensamiento, yo no pago con tradiciones, yo no pago con tradiciones. Te quiero a mi Dios Te traigo en mi pensamiento mirando yo Yo no pago con traiciones Andes de ayer Los curabertos de amor hasta tu me ha soñado Yo te amaría De sufrimiento Te quiero a mi Dios Te traigo en mi pensamiento mirando yo Yo te amaría Me ha soñado Me ha soñado Te traigo en mi corazón Me ha soñado Te traigo en mi corazón ¡Gracias! 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 No te voy a dejar de ir por ese boño Y siempre te atento a lo decir Porque no puedo dar la voz del camino Y no quiero decir Yo sé que sí, que sí Yo sé que me quiero Yo sé que tú me vas a ir Y yo te quiero 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 Yo te quiero Y 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 yo te quiero